Solo con amor Abrirá las puertas de mi corazón Si me convences que no estás de paso Jamás te faltarán mis brazos Aumenta y confiar No me inventas nunca No me hagas llorar Nada vale decir que me amas Si no escucho la voz de tu alma Ascidándome Si me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No hablaré como antes sin pensar Tengo que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar solo que equivocarme una vez más Prefiero estar solo que equivocarme una vez más Tengo que sentir que contigo siempre voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas Si me entregas completa tu vida Y si me quieres a mí Me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tengo que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar solo que equivocarme una vez más Prefiero estar solo que equivocarme una vez más Prefiero estar solo que equivocarme de nuevo y eso no vale nada Si yo me vuelvo a cuidar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como un amor sincero Puro y verdadero No lo haré como un amor sincero Que me quieras, que me vives, que me de su vida entera No lo haré como antes sin pensar Son las cosas del amor, nadie lo puede entender, nena Si me hablas y me tiras, te daré toda mi vida No lo haré como antes sin pensar Dale paso al amor, que ya es tiempo de volver a amar Y llegó a Teclados y los caballeros ¡Eso es esa! Si yo me vuelvo a enamorar No se trata de sufrir ni se trata de llorar Prefiero estar solo, solo A equivocarme una vez más Dale, 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 sabrosa Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tengo que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar solo que equivocarme una vez más Prefiero estar solo que equivocarme una vez más Muchas gracias Caramba Oye Juancito Miratex Gracias Andrés Grado, los caballeros de la salsa Aquí en Caramba Latin Dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!